Empresa de vigilancia El Águila S.A. Brindando los siguientes servicios Seguridad física, residencial, comercial e industrial Puestos fijos y eventuales Cobertura de eventos sociales Servicios de custodia, contenedores y traslado de valores Seguridad electrónica Venta e instalación de cámaras de vigilancia Cercas eléctricas, alarmas y sensores de movimientos Sistema de monitoreo de alarma con presencia física Estudios de seguridad y evaluación de riesgos Visítanos Almacén Mi Favorita Guanuca Media Cuadra al Este O llámanos al teléfono 2772 9018 Empresa de vigilancia El Águila S.A. No somos una opción más Garantizamos tu seguridad ¡Gracias! ¡Gracias!